Amigo, Valle de Uribe está contigo. El sector agropecuario es contigo, Uribe. Valle de Uribe está contigo. La indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia por un presunto delito de soborno de testigos tiene al país polarizado entre quienes apoyan o no al exmandatario. En Valle de Uribe, mediante un plantón, un grupo de seguidores respaldaron al expresidente Álvaro Uribe. Es eso, precisamente, darle un respaldo al presidente Uribe, porque ha sido el presidente que nos ha llevado al desarrollo, nos ha llevado a que el país, que en este país acabara la guerra, porque fue el de la seguridad democrática, porque fue el presidente que nos llevó a salir de donde estábamos en aquel momento, en aquel momento que lo único que había era oscuridad. Por eso, estoy apoyando al doctor Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que el presidente Uribe tiene que salir en columna de la Corte Suprema de Justicia. Estamos convencidos de eso y creo que el mensaje para todos los colombianos es de tranquilidad. Vamos para adelante, estamos con Uribe, vamos a ayudar al presidente en todo lo que nosotros podamos, vamos a apoyarlo en todo lo que nosotros podamos y desde aquí nuestro abrazo y nuestro apoyo para el presidente Uribe. Claro, el sector agropecuario al cual yo pertenezco, nos sentimos muy agradecidos, porque Uribe nos quitó a la guerrilla prácticamente de encima y ese es un mensaje para todo el departamento, para toda Colombia. Nosotros fuimos muy afectados por la violencia en nuestro territorio y nosotros hoy sentimos mayor tranquilidad gracias a la gestión que hizo el presidente Uribe. Bueno, todos saben que yo fui secuestrado y fui el primero de mi familia, después cayeron aproximadamente unos 15 familiares, entre primos y tíos, y entre toda la familia grande cayeron como 50 secuestrados. Es decir, fuimos muy afectados, mataron a más de seis familiares, a un tío particularmente. Además de eso, nos robaron, nos robaron nuestros ganados, nuestra lucha de trabajo, del trabajo que nosotros teníamos diariamente, eso nos lo robaron. Y bueno, aquí estamos, firmes con el presidente Uribe, tratando de colaborar y ayudar, respaldando en todo momento, en todo momento estamos respaldando al presidente Uribe. Pero nosotros sabemos, todos los colombianos, que Uribe es un gran líder, que es una gran persona, que es un buen abuelo, es un buen padre, es un buen administrador, buen concejal, buen representante, buen senador, un tipo que lo ha dado todo por Colombia y por darle todo a Colombia está hoy metido en líos. Pero considero que la justicia es divina y la justicia va a favorecer al señor presidente Uribe. A Uribe le deseo muchos éxitos y a Colombia también le deseo muchos éxitos. Hola, soy Reinaldo Vega, tu candidato al Consejo por una Renovación Verdadera en Valledupar. Nuestros cinco ejes de control político son, el primero, la seguridad, el segundo, educación y tecnología, el tercero, la salud, el cuarto, el empleo y el quinto, una renovación verdadera al Consejo Municipal de Valledupar. No lo olvides, marca partido de la U y el número 5 en el tarjetón.